Te voy a llevar a París para que disfrutes ese arte enorme, te voy a llevar a París para pasear contigo en un batomuche por el Sena, te voy a llevar a París para subir a la torre y fer y ves esa inmensa ciudad desde arriba, te voy a llevar a París al Cartier Latino para que disfrutes conmigo de un café, te voy a llevar a París para amarte, para amarte, para amarte, para amarte. París Te voy a llevar a París para que conozcas la ciudad de la luz Te voy a llevar a París para que te pases por los Champs-Élysées, te voy a llevar a París para que conozcas el Louvre y lo disfrutes ese arte enorme, te voy a llevar a París para pasear contigo en un batomuche por el Sena, te voy a llevar a París para subir a la torre y fer y ves esa inmensa ciudad desde arriba, Te voy a llevar a París para que conozcas el Louvre y lo disfrutes ese arte enorme, te voy a llevar a París para amarte, para amarte, para amarte, para amarte. París 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 Gracias.